Y esos zapatos fueron inventados para que no se te olvide cuántos dedos tienes Cinco, mira, uno, dos, tres Amigos, bienvenidos a este nuevo vlog No estoy hablando fuerte porque mis papás se quedaron dormidos aquí en la sala Los dos, pero aquí está Ángel conmigo Saludos Son las doce y media de la noche O de la noche, no, sí de la noche Entonces esperan que salgan bien, vamos a ir a Lauzon a comprar focos o LEDs para el interior de mi carro Se las pienso comprar como rojas para que combine con el carro Te van a querer estafar otra vez ¿Quién va a querer estafar? Los de Lauzon Me gusta tu outfit, rosita, rojo, azul y blanco Oh, podemos pasar a los riders para comparar los precios Se está abierto Se está abierto porque vamos a ir a un Lauzon que está abierto 24.7 Porque son las dos y media de la noche Casi la una Casi la una Amigos, está totalmente oscuro Los vamos a ir en un carro, no hay necesidad de manos los dos, mi hermano se va a tener que ir atrás Porque Ángel no cabe obviamente Así que En la cajuela En la cajuela Aparece mi mano Oh, sorry Tengo que quitarle el seguro I'm sorry guys Y ya llegamos al AutoZone Saludos allá Yo había dicho que no iba a comprar en AutoZone nunca más porque me quisieron Porque me quisieron estafar Pero ocupo unas LEDs de emergencia ahorita porque las quiero hacer ahorita No son de emergencia, son las que van adentro No, pero las ocupo de emergencia O sea, no es de emergencia sino simplemente las quiero ahorita Entren, entren nada más Eres un mágico Quiero todo gratis Oh, aquí van a estar, mira lo vuelo, me entran, dirá Voy a agarrar Mira bro, ¿cuál es esta? Oh, chetos Muy brilloso Y me salen como en 15 dólares Aquí van a estar como 40, 50 dólares Pero 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 no No, no importa Las quiero poner ahorita No, no, no No me duele gastar dinero extra Simplemente no me quiero esperar a que me lleguen Nos seguimos como calamardo Sí, el de Spontrol ¿Dónde están las luces bro? No las miro Oh, ¿está se siente? Oh, sí Quieren fibra de carbono 15 dólares bro, también barata Oh, aquí está Mira 30 dólares Están en 15 Están en 15 Bueno amigos, creo que me voy a llevar estas Están en 50 dólares Pero La puedes controlar ¿Qué? No, ¿por qué me interrumpes cuando está hablando? ¿Sabes por qué están muy caras? Sí, porque son invisibles ¿Por qué? A ver, ábrela Porque son invisibles Es que no hay nada amigo A todo momento 50 dólares 50 dólares 50 dólares para la pura caja No, en serio Esa La controlas los colores desde tu teléfono Es una aplicación Ah Pues quiero estos A ver ¿Cuál es la diferencia? Oh, es que son dobles Trae 70 A ver Ok Voy a mirar cuál me conviene más Y ahorita regreso Amigos Ya me decidí Me voy a llevar esta Ahorita las pido en el mostrador Ah Pero vale 50 dólares Solo Son 24 4 Pulgadas Creo que son 12 y 12 en total Y Aquí está este para 4 O sea, para los 2 de atrás Y 2 de atrás y 2 de enfrente Pero mi carro más son los 2 de enfrente Porque no hay gente atrás Y no caben Así que voy a llevar esta 50 dólares Y Voy a comprarme el filtro Para mi carro Porque el que tiene se despegó de una orillita Y fluye el aire mal Y Me marcó la lucecita de chequear el motor O a chequear el aire Pero es porque El aire no fluye muy bien Porque se escapa Así que voy a comprarme este Esta 35 Eh bro ¿Cuál es el que le quedaría si agarra el K&N? ¿No sabes la medida? Angel ¿No sabes la medida del K&N? No, mira Es que lo tienes que comparar Con el filtro que tiene ahorita Con el filtro del K&N Porque unos son de 4 pulgadas 3, no sé la neta El mío era universal Pues Tenía Pero yo tengo la misma pipa que tú Sí, pero el mío Es universal pues Tenía cosas Para ponerle alrededor aquí Mira Oh Más grandes o más chiquitas Sí, porque supongo que es lo mismo Solo es la marca Sí Porque el K&N vale 60 dólares Sí Y esa vale 35 Y es lo mismo Los dos tienen garantía de vida No, porque mira Este es universal Mira Es universal Lo puedes meter en cualquier lado No, ese no va a caber Sí, ese no es Va a ser uno más chico Este no es tampoco Este no es No es como para, no sé Para troca Este va a ser ¿Crees? Ah, sí ¿No te acuerdas cuál fue el que le compraste tú? La medida Lo tengo que mirar Este es ¿Es ese? Este es Este es ¿Seguro? Ajá Es universal, mira Mira los círculos de estos Oh, se los vas quitando Se los va quitando Y luego se los puedes poner Oh Entonces sí le queda Ok, voy a ver ese Voy a ver ese Y si no le queda pues Más se cambian Mira También tiene esto Tiene un círculo aquí Oh, y el otro no lo tiene Para que respire más Sí, y el otro no lo tiene Ok, o sea, aquí voy a gastar 100 dólares justo ahorita Entre esto y esto Bueno, 80 más los taxis como 90 dólares Voy a comprarme las letras Para pegarse las detrás de mi carro Un talaceta, el L y el 1 Se fue el audio So Pasó que aquí no los tienen En este aerosol Me estaba mandando otros Pero voy a pasar a Walmart A ver si los consigo Y más baratas Mientras voy a llevar Puro filtro de aire Y un cargador que Ángel quiere para su carro Siguiente parada La Walmart Espero que ahí tengan Aquí no tenían amigos No tenían Se aventó como 10 minutos Buscando atrás Pero no tenía Así que vamos a la Walmart Pero al menos compré filtro de aire Ya llegamos a Walmart amigos Aquí andamos Este Mi hermano salió Salió con una idea de mi hermano Que se para arriba De una hilera Y empezaba a preguntar ¿Dónde está mamá? ¿Dónde estás mamá? Ya te imagino arriba bro Como un chango Precisamente lo que andaba buscando Oh Ángel Sorry me equivoqué Los pañales bro ¿Tú no eres niño? No ¿O no eres un bebé? Oh Mira Mira encontré tu Agarra un globo Agarra un globo Agarra un globo Hola señora Se te quedó mirando La señora No la habíamos mirado Y esos zapatos Fueron inventados Para que no se te olvide Cuántos dedos tienes Cinco mira Una Dos Tres Ok ya Basta de jugar Vamos por esas luces LEDs Que por eso están aquí En este vlog Este niño de Rosita Está robando Aquí tiene el palo a Rosita Está robando Está robando Este niño de Rosita Dijo que se iba a robar Un par de calzones Aquí tiene la camisa negra ¿Dónde están las Los de los carros? Para allá Supongo ¿No? Call me A ti dale Amigos Dimos con el blanco Se oyó como Call of Duty Este Ya encontramos Las luces Que andábamos buscando Pero es de 48 Ocupo de 24 pulgadas O sea Dos tiras de 12 Pero yo quiero Esa que puedes Cambiarlo desde tu teléfono Con una aplicación Porque esas Solamente es un solo color Y esas cambian De multicolores Así que voy a Llevarme esas Para cuando ande ¿Cómo se dice el mood? ¿Cómo se dice en español? ¿Chill? No, no, no Porque ve que De repente uno se siente Que contento De repente se siente uno triste Para cambiar el tono del color ¿Me explico? Cuando tenga el azul Me voy a sentir Helado Helado Y cuando tenga el rato Me voy a sentir bravo Caliente 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 Cachondo Ayudan a cuatro Servicio Bueno amigo Ya nos dieron las luces Ahí la lleva él Tiene que ir a la caja Porque gente Se la roba Pero vale lo mismo 50 dólares Y sale barata Allá en el oro Se me lea 70 dólares La de 48 Se me arre 20 dólares Prácticamente Package included ¿Con qué se conecta? Con un USB ¿No? ¿Qué si me llevo estas? ¿Y si me llevo estas nomás? ¿Está diciendo? ¿Está bien? ¿Está bien controlado? También me voy a llevar Estas de una vez Para la tele Van a la parte Atrás de la tele Porque cuando estés Por ejemplo Oscuro del cuarto La parte de atrás De la tele Está alumbrada De cualquier color Azul se enfriera Que estás frío Y el rojo Que estás cachondo Ya sabes Esos son mis colores Creo que le voy a tener Todo el tiempo en rojo ¿Vos tu cabrón rojo? Él siempre se tiene Corazón frío Sangre fría No, no tiene Siquiera tiene corazón Se fue el odio No, pues si no Está chida bro Está cool No, no tiene No, no tiene Check your pockets Check your pockets Check your pockets Check your pockets Go ahead man Check this guy Make sure they're empty Alright man Thank you Have a good night Me estaban revisando Inapropiadamente Creo que esto concluye La aventura de esta noche ¿Qué te pasa Angel? No No, no, no te puedes Ponerlo Este Eso concluye Esta aventura de esta noche Ya son las 2 de la mañana Y salimos a las 2 y media Así que tratamos Una hora y media Buscando Estas luces Si las encontramos Así que Este va a ser un vlog normal Y ya mañana Hago un video Instalándolas Y el resultado final Porque ocupo Que sea de día Pero ahorita ya voy a terminar Este vlog amigos Aquí lo voy a terminar Espero que les haya gustado Denle like al video Vamos por eso Y mis suscriptores Ya me faltan menos de mil amigos Cada día Nos aproximamos A esa meta De 100 mil suscriptores Espérate bro Adiós Terminas totalmente oscuro Ay no Pero adiós Bueno amigos Nos vemos mañana No se pierdan El video de mañana Instalando mis nuevas luces LED de interior Pues si Nos vemos mañana Adiós